¡Como dice el memorizaje! ¡Como dice el memorizaje! ¡Ahora! ¡Como dice el memorizaje! ¡Como dice el memorizaje! Levanta Bonibamba Santa Rosa Las dos niñas salvador Bailamos, gozamos, bailamos Gozamos, bailamos, gozamos Bailamos, gozamos Como dice, como dice ¿Cómo lo están pasando, señores? ¿Dónde están las chicas solderas? ¿Hay chicas solderas, sí o no? Todo marimachas, mamá Por favor, Yanet Yanet, usted ya no es soltera, por favor ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde? Esta noche Estoy en busca de un solterito ¿Qué mejor si es de Tichos, sí o no? ¡O de Santa Rosa! ¿Me puedo llevar a Rayampata? Ahí sí, no... Ahora sí, lo vamos a cantar, señores Esta canción para ustedes, con cariño Gracias a filmaciones a uno, en todo el Perú Calidad, señores Ahora, ahora Ahora sí ¡Como dice ahora! ¡Como dice ahora! ¡Como dice ahora! ¡Como dice ahora! y y y y y y y y y ¡Vamos, gozamos, bailamos, gozamos, bailamos, gozamos, bailamos, gozamos, bailamos, gozamos! ¡Unita, unita más! ¡Todo lo bueno que te va a ganar! ¡Felix! ¡San Bater! ¡San Bater! ¡San Bater! ¡Felix! 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 ah 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 A descargarme y me mando a dar Con mucho cariño ¡Para la gente de Carhuac! Ahora sí, nos vamos con guaylas antiguos ¡Vamos ahora sí! A mover la cinturita, las caderas Si no hay cadera, no hay cintura Ya sabes, ¿ah? Ya sabes que vas a mover Para la gente de Carhuac, para Ronald de la Cruz De otros amigos de Santa Rosa La gente maravillosa de Anta, Boribamba La gente de Pichu La gente más alegre, me dicen ¡Qué bonitos señores! Ahora sí, listo, chinita, listo ¡Cuántos saludos esta noche! Con mucho cariño para Moisés de la Cruz Siempre por Estados Unidos Para Johnny de la Cruz Llamar como nazca Agüita para la orquesta, por favor Porque al que toca y al que canta Se le seca la garganta ¡Claro! Ahora sí ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Isteria Protechista! ¡Y si a Authenticista! ¡Está derecha! ¡Vamos ya, Ne66! ¡Adiós! ¡Esa cintura! ¡Esa cintura! ¡Esa cintura! ¡Esa madera! ¡Esa cintura! ¡Vamos! 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 Y así viene también David Pelemanza. ¡Claro que está! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Y esto dice! ¡Que la vieja tiene que partir muy lejos! ¡Cómo dice! ¡Claro que está! ¡Arriba la mano! ¡Cuentecita! ¡Arriba el abrazo! ¡Cuentecita! ¡Arriba las manos! ¡Mocatamos chicas! ¡Ustedes, ustedes! ¡Mocatamos chicas! ¡Mocatamos! ¡Arriba Santa Costa! ¡Una cuatecita! ¡Una cuatecita! ¡Una cuatecita! ¡Una cuatecita! ¡Arriba, Mario! Romero, Rivero, Silvina, De La Cruz, Reyes Toro, Paco, Rivero, Zulca, Marcelino, Zulca ¡Ritos! ¡Choco dice! ¡Choco dice! ¡Choco dice! ¡Arriba las manos! ¡Choco dice! 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 y 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